Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Y a veces es torcha, a veces es pulgar Y cuando estés loquito después de los paris Las copas de vino, los libros de mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves tú, lo fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar De mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones, lo que digan tu amiga Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado Si fuera la jurú me hubiese parqueado Dando vueltas por condado contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Y siempre te lo pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones, lo que digan tu amiga Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Yo sé mejor, te dejaste pulgar Y cuando te lo quito, después te lo paro Y la copa te vino, no te malo Y tú estás bien suelta, yo de esta party Tú mueves el culo, pero me nal Y yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar Let me come in the way down the line